Yo, non-stop, mami prepárate, que te traigo la bomba, vamos a darle boom, boom, boom con la bomba, que te traigo yo, 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 mami, dale la disco, dale boom, boom, boom con la bomba, que te traigo yo, 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 el mami toma, 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 como lo quiere más, si lo quiere por delante o por detrás, alístate y tu verás, No es broma, ponte en la zona, soy un Batman representando Barahona, hola, toma, ya llegó la hora, de activar el misil pa' atacarte por la cola, uja y loca, me gusta tu forma, so voy a darte boom, boom, boom con mi bomba, dale boom, boom, boom con la bomba, que te traigo yo, 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 mami toma, dale boom, boom, boom con la bomba, que te traigo yo, 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 mami toma, toma, Yo hago todo solo por estar con mi baby, yo hago todo solo por estar con mi baby, siempre juntos hasta que me muera, me gusta cuando haces lo que quieras, en mi vida tú eres la primera, yo hago todo solo por estar con mi baby, siempre juntos hasta que me muera, me gusta cuando haces lo que quieras, en mi vida tú eres la primera, vamos a darle boom, boom, boom con la bomba, que te traigo yo, 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 mami toma, Dale boom, 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 con la bomba, que te traigo yo, 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 mami, toma, toma. Para comenzar, vuélcate pa' atrás, agorita, taku, chema, el matatá. Nunca voy a parar, el misil voy a explorar, ella no es la Dora, por el lista para explorar. Yo soy su capitán, ella es mi marimar, un rude boy, no me meto con los patimán. En el barrio con el Sony es como un patimán, mi música se oye fuerte hasta el solucán. Yo soy de barajata, baby se baja, su minifanta, y nunca para. Hasta la Mónica cree que es bionica, oro la bomba, que tengo es atómica. Vamos a darle boom, 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 con la bomba, que te traigo yo, 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 mami, toma. Toma, dale boom, 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 con la bomba, que te traigo yo, 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 mami, toma, toma. Yo hago todo solo por estar con mi baby, siempre juntos, hasta que me muera. Me gusta cuando haces lo que quieras, en mi vida tú eres la primera. Yo hago todo solo por estar con mi baby, siempre juntos, hasta que me muera. Me gusta cuando haces lo que quieras, en mi vida tú eres la primera. Vamos a darle boom, 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 con la bomba, que te traigo yo, 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 mami, toma. Vamos a darle boom, 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 con la bomba, que te traigo yo, 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 mami, toma. Toma, toma.